También se encuentran con nosotros los presidentes municipales del sur de Tamaulipas, la licenciada Alma Laura Ambarán Cruz, presidenta municipal de Altamira, la profesora Magdalena Peraza Guerra, presidenta municipal de Tampico, y el licenciado José Andrés Zorrilla Moreno, presidente municipal de Ciudad Madero y anfitrión de esta rueda de prensa. La fase de emergencia terminó con los apoyos muy puntuales que se estuvieron dando a toda la población en esta zona y por supuesto con la distribución de estos apoyos en especie que a través del Fonden, el Fondo de Desastres Naturales que opera Protección Civil, estuvieron llegando a la zona. Menciono para que tengamos alguna idea, 24.135 despensas, 240.000 litros de agua, 19.309 colchonetas, 19.309 cobertores, 4.827 kits de limpieza, 9.654 kits de aseo personal, 9.500 láminas, son totales de apoyo Fonden. Adicionalmente a eso, hay que mencionar, hubo apoyos muy puntuales de otras organizaciones, como lo fue Cruz Roja, como lo fue el mismo sistema DIT, y bueno, algunas otras menores como Canacintra, Lawat, Abarrotes Mena, etc. Eso en cuanto a lo que fue la atención de emergencia. Actualmente nos encontramos en la parte de evaluación de daños y análisis de necesidades, mismos que a través del Comité de Evaluación de Daños fueron subidos ya a Fonden para ser aprobados ya en estos días, por una inversión total de aproximadamente 119.22 millones de pesos, en varios comités, como pueden ser los del sector hidráulico, con 29.45 millones, lo del sector vial urbano, 52 millones, lo del área de deportes, 8.6 millones, educación, 19.10 millones, vivienda, .62 millones de pesos, y el sector naval, 8.52 millones. Esto será obra que está siendo solicitada a ser dispuesta del fideicomiso Fonden.